El pájaro mañanero El pájaro mañanero El pájaro mañanero El pájaro mañanero Mi novia sí que le gusta, el pájaro se madura Mi novia sí que le gusta, el pájaro se madura Porque ella sueña con él, conciéndose una madura Porque ella sueña con él, conciéndose una madura El día que nos casemos, vivimos nuestro ángel El día que nos casemos, vivimos nuestro ángel Me llevaré a la cabaña, el pájaro mañanero Me llevaré a la cabaña, el pájaro mañanero ¡Uy! ¡Los auténticos, amigos! ¡Eh! Mi novia sí que le gusta, el pájaro se madura Mi novia sí que le gusta, el pájaro se madura Porque ella sueña con él, conciéndose una madura El día que nos casemos, vivimos nuestro ángel El día que nos casemos, vivimos nuestro ángel Me llevaré a la cabaña, el pájaro mañanero ¡Que llevaré a la cabaña, el pájaro mañanero! ¡Uy! ¡Claro! Desde el Parque del Río Con los auténticos El piso ¡Eh! Para Colombia Para que lo disfruten en el 27 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ya con esto se despide el pájaro mañanero Ya con esto se despide el pájaro mañanero Nos vemos en la cabaña, antes de la galvucera Nos vemos en la cabaña, antes de la galvucera Muchas gracias